La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presenta la Santa Misa. Queridos hermanos en Cristo, sean todos bienvenidos. Hoy nos alegramos de celebrar la solemnidad de la epifanía del Señor. Epifanía significa manifestación. Celebremos a Cristo que se da a conocer como luz de las naciones. Sigamos el ejemplo de los tres reyes magos que dijeron, hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Participemos con alegría de esta gran fiesta de la Eucaristía. Con fe iniciemos cantando. Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor. Marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Ven y entremos todos dando gracias. Ven y cantemos todos al Señor. Gritemos a la roca que nos salva. Cantemos alabanzas hacia Dios. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a la celebración de esta Santa Eucaristía. Vamos a disponernos para ofrecerle al Señor toda nuestra adoración, nuestro reconocimiento. Vamos como los magos a postrarnos de rodillas ante tan gran misterio de nuestra salvación. Hoy Dios a través de su Hijo Jesucristo se manifiesta al mundo entero como el Salvador que nos trae el don de la salvación para todos, una salvación universal. Por eso vamos a unirnos orando por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades, por nuestras familias. Oramos por todos nuestros queridos amigos de los medios de comunicación, por nuestros queridos televidentes, por todos aquellos que se encomiendan permanentemente a nuestra oración. Por eso con mucha fe, devoción, reunámonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Para acercarnos a participar de estos sagrados misterios, con un corazón justo, agradable a Dios, invoquemos la misericordia de Dios y pidamos perdón por todas nuestras faltas. Digamos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad. Por el sol y las estrellas, Señor, ten piedad. Por los hombres y los niños, Cristo, ten piedad. Por aquellos que no aman, Padre, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros, piedad. Porque Dios nos ilumina con su luz y con su gracia llena de paz nuestros corazones. Glorifiquemos ahora juntos su santo nombre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en este día, por medio de una estrella, revelaste a tu Unigénito a las naciones. Concede que los que ya te conocemos por la fe, lleguemos a contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a disponernos para escuchar con atención la Palabra de Dios. Lectura del Libro de Isaías Levántate y sonríe, Jerusalén, que ya llega tu luz, y brilla en ti la gloria del Señor. Aunque cubran la tierra las tinieblas y la noche envuelva las naciones, el Señor irradia sobre ti la luz, y su gloria se revela en ti. A tu luz acudirán los pueblos, los reyes buscarán el brillo de tu aurora. Alza la vista y mira alrededor, cuántos vienen en tropel hacia ti. Son tus hijos que llegan desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Al verlos, te pondrás radiante de alegría, y se conmoverá y se enchanzará su corazón. Cuando lleguen a tus manos los tesoros del mar, y te traigan la riqueza de los pueblos, te inundarán caravanas de camellos y dromedarios de Madian y de Efá. Vendrán multitudes de Zabá, cargados de oro y de incienso, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te admirarán, Señor, todos los pueblos de la tierra. Te admirarán, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Te admirarán, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Te admirarán, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los reyes de Zabá y de Arabia le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Te admirarán, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del poder y del indigente y salvará la vida de los pobres. Te admirarán, Señor, todos los pueblos de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, sin duda han oído cómo Dios en su bondad dispuso a encargarme una misión en favor de ustedes, pues Él me dio a conocer por revelación su designio, designio que no había dado a conocer a los hombres de otras épocas, pero que ahora ha revelado por medio de su Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. La revelación es esta, que ustedes, los gentiles, aceptando el Evangelio, participan en Cristo Jesús, de la misma herencia, del mismo cuerpo y de las mismas promesas que el pueblo de Israel. Palabra de Dios. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh, Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos se enclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria al Señor, aleluya al Señor! Después que nació Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén desde el oriente unos sabios y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos cuando apareció su estrella y venimos a rendirle homenaje. Cuando el rey Herodes oyó esto, se preocupó mucho y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo judío para preguntarles dónde debía nacer el Mesías. Ellos le respondieron, En Belén de Judea, porque así está consignado en la Escritura por mano del profeta. Tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y les pidió que le precisaran la fecha en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, Vayan y averigüen con exactitud lo referente al niño. Cuando lo encuentren, vengan a avisarme para ir yo también a rendirle homenaje. Con este encargo del rey se pusieron en camino y la estrella que ellos habían visto aparecer los fue guiando hasta que al llegar encima del lugar donde estaba el niño se detuvo. Al ver la estrella se pusieron muy felices y una vez en la casa vieron al niño con María su madre, cayeron de rodillas y le rindieron homenaje. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. Y como Dios les indicó en un sueño que no volvieran a donde Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Estamos celebrando con inmensa alegría el nacimiento del Hijo de Dios. Dios decide hacerse hombre, hacerse presente en medio de nosotros, para concedernos el don de la salvación, para iluminar nuestra vida y para que todos nosotros podamos vivir en la gran esperanza de los hijos e hijas de Dios. Ese niño que ha nacido es el salvador del mundo. Es la luz que ilumina nuestro corazón. Es aquel constituido en pastor del pueblo de Israel para guiar nuestros pasos, para hacer en nuestra vida el bien y vivir en la justicia, así como él mismo pasará toda la vida haciendo el bien. Hoy celebramos en la iglesia la solemnidad de la epifanía del Señor. Es una solemnidad bien especial. Hoy Dios se manifiesta públicamente al mundo en su Hijo Jesucristo, dándose a conocer como el Salvador universal. Ese niño que ha nacido envuelto en pañales es el salvador del mundo, que ha venido no por unos pocos, sino a salvarnos a todos. Así es la bondad, la generosidad, el amor de Dios. Por eso, como proclama el profeta Isaías y también el orante del Salmo, celebrar esta solemnidad es celebrar la gran misericordia de Dios que en Cristo Jesús se da a conocer y nos ofrece a todos generosa y gratuitamente el don de la vida, de la salvación. Ese niño ilumina nuestra vida. Ese niño hace que los que están lejos vuelvan al Señor, que los pecadores se conviertan. Ese niño nacido es aquel que tiende la mano para que muchas multitudes vengan al encuentro del Señor y de esa manera la vida, nuestra vida se fortalezca, se llene de la inmensa paz, de la luz, de la gloria de Dios. Ese niño nos llama a su escuela para que contemplemos su gloria y seamos verdaderos testigos de la buena noticia de nuestra salvación. Estos reyes vienen de Oriente y van en búsqueda del niño que ha nacido en Belén. Van para ofrecerle lo mejor de sus pueblos, de sus aldeas. Le ofrecen oro, incienso y mirra. Oro porque es el verdadero rey misericordioso. Jesús es rey, es el rey que da la vida, el rey que sirve, que ama, que se entrega por todos. Su reinado no es el del poder, sino un reinado sencillo, humilde, que trae la paz, que trae la armonía, la ternura para nuestro corazón. Es el reinado del servicio y del ofrecimiento total de nuestra vida. Le ofrecen incienso porque es verdaderamente Dios. Ese niño hecho hombre es el Emmanuel, Dios con nosotros. La divinidad que se acerca a la humanidad para vivir un encuentro de misericordia, para renovar interiormente nuestra vida, para hacernos también partícipes y herederos de una gran promesa y esperanza de vida y salvación. Jesús es verdaderamente Dios y le ofrece el mirra para reconocer la humanidad de Jesucristo. El niño, Dios se ha hecho carne en Jesucristo y por eso asume en sí mismo todas nuestras dolencias humanas, nuestra vida, todas nuestras experiencias de tal manera que por medio de él todos estamos llamados a participar de esos bienes maravillosos de allá arriba nos va a decir el apóstol San Pablo en Cristo Jesús. Qué bueno mis queridos hermanos en este día dice el Evangelio que los reyes caminan, van en búsqueda de esa estrella que les indica dónde está el niño. Qué bueno que nosotros también nos coloquemos en camino en búsqueda de Jesucristo, en camino para escuchar acoger la palabra de Dios para dejarnos seducir por su misericordia y de esa manera podamos encontrarlo y como los reyes magos postrarnos de rodillas y rendirle el homenaje de nuestro corazón, el oro de nuestro amor, el incienso de nuestra oración y la mirra de nuestro servicio lleno de caridad en favor de los más necesitados. Dice el Evangelio que los reyes volvieron a sus pueblos pero volvieron por otro camino. También nosotros después de vivir este encuentro con Jesucristo estamos llamados a dejar esa vida del pasado de oscuridad, de tiniebla y volver a Dios con un corazón lleno de gracia, de misericordia, de amor. Pidámosle al niño Jesús que él nos ilumine con su luz, que él conduzca nuestros pasos en nuestra vida por el camino del bien para que como él podamos crecer en la familia, podamos dar testimonio en la iglesia de la palabra y podamos anunciar al mundo la gran alegría y esperanza que nos trae a todos el nacimiento del Hijo de Dios. Que el Señor interceda por todos nosotros, nos dé paz, alegría, salud para nuestro corazón. Así sea. Vamos ahora juntos a profesar nuestra fe en ese Dios que se ha hecho hombre, en Jesucristo, en el Espíritu Santo que santifica nuestra vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Este nuevo año civil que iniciamos. Que sea la gracia, la misericordia de Dios, la que nos toque interiormente para ser verdaderos testigos de esa luz que se manifiesta hoy ante el mundo. Vamos a decir juntos, escúchanos, Padre bueno. Escúchanos, Padre bueno. Oremos por el Papa Francisco, por todos los obispos, sacerdotes y diáconos para que sean siempre misioneros de la alegría del Señor. Escúchanos, Padre bueno. Oremos por los gobernantes de las naciones para que promuevan la paz, la justicia y el desarrollo de los pueblos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre bueno. Oremos por todos los que sufren para que se encuentren siempre con Cristo, que es la fuente de la felicidad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre bueno. Oremos por todos los niños para que tengan constantemente la oportunidad de encontrarse con Jesús en los diversos grupos y espacios que les ofrece la iglesia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre bueno. Oremos por nosotros y por toda la humanidad para que juntos, como hermanos, nos dejemos guiar por la luz de Cristo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre bueno. Y en un momento les invito para que cada uno también coloque en las manos del Señor sus intenciones. Que el Señor bendiga a nuestra familia, nos conceda siempre la salud, el trabajo, nos llene de sabiduría. Que el Señor bendiga a todos nuestros queridos amigos de los medios de comunicación, a nuestros queridos televidentes, de consuelo a los enfermos. Oremos en un momento. Y míranos con inmenso amor, Señor. Atiende las oraciones que llevamos en nuestro corazón, que colocamos en tus manos por medio de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a ofrecer estos dones que no son oro, incienso y mirra, sino Jesucristo que se entrega por nosotros. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Te rogamos, Señor, que mires propicio los dones de tu Iglesia, que no te presenta oro, incienso y mirra, sino aquel que por estos mismos dones se manifiesta, se inmola y se da como alimento. Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Demo gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque revelaste hoy en Cristo para iluminar a todos los pueblos el misterio de nuestra salvación. Y al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso unidos ahora los ángeles y los santos, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios digno de alabanza, Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios digno de alabanza, Él el poder, el honor y la gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh Señor. Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, reunida aquí en el Día Santo, en que tu Hijo único, eterno, como tú en la gloria, se manifestó en la realidad de nuestra propia carne. Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Víctor Manuel, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Lleno de confianza en el Señor, como Hijo de Dios, oremos ahora juntos diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino tuyo, por la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como Hijo de Dios, daos fraternalmente la paz. Aleluya, 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 el Cordero de Dios viene ya. Él perdona el pecado del mundo, Él perdona el pecado del mundo, Él perdona el pecado del mundo, el Cordero de Dios viene ya. Él concede la paz a los hombres, Él concede la paz a los hombres, Él concede la paz a los hombres, el Cordero de Dios viene ya. Queridos hermanos, este es Jesús. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar para sanar. Vimos su estrella al oriente y vinimos con regalos a adorar al Señor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta al viñador. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. A la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Y démosle gracias al Señor por estos dones con los cuales nos alimenta y nos llena de vida. Orimos. Te pedimos, Señor, que la luz celestial nos disponga siempre y en todo lugar, a que contemplemos con mirada pura y recibamos con amor sincero el misterio del cual quisiste que participáramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagrémonos a María Santísima. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre todos ustedes y les acompaña siempre. En la alegría del Señor pueden continuar en paz. Un feliz domingo y semana para todos. Yo quiero ser arcilla entre sus manos. Yo quiero ser vasija de su amor. Quiero dejar lo mío para Él, para Él. La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presentó la santa misa.